En las instalaciones de la Universidad ESAN, el jefe de la 1ª División de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, contra almirante Francisco Bolaños Chavarri, acompañado por integrantes de la institución, sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de entidades públicas y privadas, con la finalidad de establecer acuerdos para la implementación y sostenibilidad de la institución educativa inicial número 953 de la comunidad nativa de Campo Serio, distrito de Torres Causana, provincia de Mainas, en el departamento de Loreto. Pienso yo que es un plan bastante interesante, pero que necesita sobre todo el apoyo de las instituciones públicas y privadas para que esto tenga sostenibilidad de ello. En esta importante y trascendental reunión, se contó con la participación de representantes del Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Sierra Exportadora, Programa Nacional Tambos, Comisión Nacional de Bienes Incautados y Programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entre los acuerdos más destacados, se estableció que el Ministerio de Educación se comprometía a priorizar la integración de los tres niveles de educación en la comunidad de Campo Serio. Cabe precisar que estas iniciativas se establecen de acuerdo a los lineamientos generales que sirven para el impulso del proyecto vinculado a la estrategia de seguridad multidimensional en la Amazonía, el mismo que viene desarrollando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en esa zona del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!